¿Dónde está Serito de la Semana? ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está Serito de la Semana? 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 ¿Dónde está Serito? ¿Dónde está Serito? ¿Dónde está Serito? ¿Dónde está Serito? ¿Dónde está Serito de la Semana? 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 Seguro Pállame a todas las luces de mi vida que la he estado Yo no lo compro, no sabré que mi vida no sabré que mi vida no No puedo ver que las cantinas No puedo ver que me sigo Y de Dios Si no hay Y de la aleluzco Y de la aleluzco Y de la aleluzco Y de la aleluzco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.